Para bailar la bomba Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para bailar la bomba Para bailar la bomba Si necesito una boca de gracia Una boca de gracia Mi pradira, ya ruba, ya ruba Si necesito una boca de gracia Para bailar Para bailar la bamba Si necesito una poca de gracia Una poca de gracia La vibratia Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Ba-ba-ba-ba 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 Ba-ba-ba-ba